Argilia Toaquiz, artista y pintora de la comunidad de Tigua, de Talla, sobre el Día de la Cultura y de los Pueblos Indígenas. Ayer, el día 8 de agosto, se conmemoró Día de la Cultura Nacional. Esto es importante y vale resaltar que para el pueblo indígena es muy importante, ya que a través de nuestra cultura, nuestra tradición, nuestras fiestas, nuestra forma de hablar, nuestro idioma, nuestras artesanías, nuestra vivencia, nuestra vida cotidiana, nos podemos expresar, nos podemos demostrar, nos podemos entregar a los propios y extraños nuestra cultura, nuestra riqueza cultural que tenemos como pueblo quichua, como pueblo panzaleo. Es muy importante también que nuestra generación, también que sigan manteniendo nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestro idioma y que vaya en generación, en generación, llevando hacia adelante y que nunca se desaparezcan esas raíces que tenemos como pueblo indígena, como pueblo quichua, que sigamos fortaleciendo, que sigamos dando ese fortalecimiento para que nuestros niños y niñas, en cada una de las comunidades, en cada una de las comunidades, en cada una de los centros educativos, que sigan fortaleciendo, sigan adelante, llevando nuestras raíces, nuestra cultura, y eso es muy importante. Además realiza la cordial invitación a la ciudadanía, a propios y extraños, a que visiten los lugares turísticos de nuestro cantón en este feriado, como es la laguna del Quilotoa y las artesanías de Tigua. Nosotros, como este viernes viene feriado, de paso, queremos también hacer la invitación a todos los ciudadanos extranjeros, a todos los ciudadanos ecuatorianos, que nos visiten lugares turísticos, lugares importantes de Cantón Pujilí. Cantón Pujilí tiene sitios turísticos relevantes, que pueden visitar desde el Parroquia La Victoria, la Cerámica de La Victoria, Santuario Niño de Sinche, Pintores de Tigua, estamos ubicados en la comunidad de Tigua, vía Latacunga-Lamaná, kilómetro 53, zona occidental. Y también queremos, de paso, que vaya visitando Laguna de Quilotoa, Mirador de Chalalá. Todos estos lugares son importantes, que vayan visitando y vayan también llevando como recuerdo las artesanías, los cuadros, los tejidos, que vayan llevando como recuerdo, y eso es importante, que valoren a nuestra cultura, a nuestra artesanía, que día a día nuestros artesanos siguen luchando, siguen trabajando y sacando adelante a la familia, a la comunidad y en sí al Cantón también. Por último, hace un llamado a las autoridades para potenciar más a estos centros turísticos, que son íconos del Cantón Pujilí. Es muy importante, nosotros como artistas y artesanos solicitamos que las instituciones, las autoridades intervengan también, que ayuden, que trabajen conjuntamente, coordinadamente con los artesanos, con las comunidades, ya que hace mucha falta la promoción, la difusión, la capacitación a los artesanos. Y eso es muy importante, muy necesario, en esto de que estamos ahorita empezando con la reactivación económica, nos hace mucha falta, nos hace mucha falta el apoyo de las autoridades cantonales, provinciales, nacionales, y también solicitarles al Ministerio de Turismo, al Ministerio de Patrimonio Cultural, para que nos apoyen, apoyen con la capacitación, apoyen con promoción y difusión, ya que nosotros tenemos como Pujilí, como parroquias rurales y como Ecuador mismo, tenemos nosotros sitios turísticos, tenemos pintores, artesanos, hacen cosas tan maravillas y que hay que explotar, hay que seguir fortaleciendo, hay que seguir apoyando, y eso es lo que necesitamos nosotros.